Bien, bueno, desde ahora el alumno de laiebenación la directora está por opción como aspiraba a realizarse una partida en la despenida pero, usted ve, nuestra acción no es de respuestas a los seus battling, no es un pasalo de trabajo de mucho plano Entonces, con el apoyo de la elección, se le hace la vestidura en Nueva York, en el Estadio de los Recursos, en la Barcelona, donde él saldrá a la cancha vistiendo la camiseta que siempre ha vestido. El número 3 de la selección, con la banda de capitán, se les rendirá el homenaje por parte de la Federación de Ecuador a las otras instituciones que se están sumando y jugará unos minutos en los que se harán sus últimos minutos con la selección de Ecuador. Yo creo que el gobierno de Parque se agradece el reconocimiento de toda la opción de Ecuador con lo que él le entregó al público, con lo que él le entregó a los equipos y al estrés de su camiseta y con lo que le entregó a la selección de Ecuador. Presidente, yo creo que es el resultado de los procesos, es el resultado del reglamento que permite que curadores jóvenes a los 18 años estén entrando a la cancha 45 minutos, que muchos de ellos se queden, que haya continuidad para el año siguiente y que lleguen a la selección sub-20 con muchos partidos, como desde el primero. Yo creo que hay ejemplos muy importantes, casi todos los equipos ecuatorianos tienen muy buenos jugadores juveniles y hoy es la muerte, jugadores de 19 años en la selección ecuatoriana, de 20, de 21 años, yo creo que salvando tres o cuatro casos de jugadores que se han hecho en la selección nacional, el promedio de la selección ecuatoriana es muy bueno. Presidente, la inclusión del jugador y también Hamilton Piedra. Bueno, Hamilton Piedra es un chico que le conocemos de las juveniles, tuvo una selección sub-20, entonces es un jugador de proceso, el otro va a mencionar. No, Hamilton, va a mencionar. Hamilton, ya le digo, es un jugador de proceso, le conocemos. Es la ventaja de que existe, no desconoce a los jugadores seleccionados a partir de los 15, 17 años, porque les ha ido siguiendo los procesos. Hay muy buenos jugadores, es la primera vez que ha sido citado para dedicar con la selección el jugador González, que usted ve, de tantas condiciones y así muchísimos. Yo nomás veía en algún periódico cinco seleccionados de un equipo, el uno tenía 19 años, el dos de 20 años, uno de 21 y el mayor de 23 años. Eso habla de un buen futuro para la selección ecuatoriana. ¿Y qué era de las reuniones de Federación Segunda? Bueno, es... No, de Comité Olímpico. Perdón, del Comité Olímpico. El Comité Olímpico. Es un tema que le informarán el Comité Olímpico. Presidente, sobre la no convocatoria de Antonio Valencia, Felipe Caicedo y Héctor Montero. Bueno, son jugadores ecuatorianos igual que los que han sido convocados. Eso ya depende del director técnico. Yo considero que el jugador que es convocado a la selección es porque el técnico le llama y por el momento que está viviendo. Bueno, ustedes conocen que Sixto conversó con Antonio y con Jefferson previo a la primera convocatoria. Se excusaron y hoy a nuestro me cuente. De esta manera que es un tema absolutamente técnico en el cual yo jamás me meto. Presidente, hoy lo hicimos para parte de la Comité Olímpico y hay siete equipos con los dones que tienen que hacer. Hoy no, no, no. Cinco tipos en el año. Está equivocado. El martes anterior se les quitó el punto aquí en el Comité Cultivo y tuvieron plazo para arreglar hasta las 12 de la noche y pagaron. Era el 30 de septiembre que debían tener pagado en julio. Entonces, el 30 de octubre tendremos, o el 31 creo que tiene, tendremos el mismo problema con los equipos que nos paguen, que no paguen. Así que tenga completa seguridad que en los próximos días pagarán porque ya vio lo que pasó. Quitamos un punto del Comité Cultivo pero como el 30 vence a las 12 de la noche, arreglaron. La misma asociación puso un oficio en el caso de la Comité Cultivo y ya habían pagado y certificaron que habían pagado en el mes de junio. Correcto. Bueno, bueno, correcto. Gracias.